Hola amigos, bienvenidos a un video más de el canal. El día de hoy les brindamos la siguiente noticia actualizada. El día de hoy, 29 de octubre del año 2021, los expertos estadounidenses acaban de dar un nuevo reporte sísmico que ha sacudido al mundo. Se reporta que un fuerte sismo de magnitud 5.7 grados sacude la zona de Kermadec a tan solo 10 kilómetros de profundidad. Asimismo, este sismo fue revisado por los expertos de la USGS, quienes han determinado que el sismo fue de magnitud 5.5 grados. Recordemos que las islas Kermadec son un arco insular en el Océano Pacífico Sur. Las islas forman parte de Nueva Zelanda. Por último, los expertos mencionan que debemos estar el día de hoy preparados en todas las partes del planeta. La actividad sísmica va a aumentar en estos días y en las próximas horas, porque efectivamente una tormenta solar impactará la Tierra y va a provocar que el planeta tenga intensa actividad sísmica, es lo que reportan los expertos estadounidenses. Por lo tanto, se pide a la población tener medidas preventivas en las próximas horas. Muy bien amigos, finalmente les quiero mencionar que las medidas preventivas que debemos practicar ante un sismo son las siguientes. Primero, tener lista la mochila de emergencia. Segundo, ubicar una zona segura donde permanecer hasta que pase la actividad sísmica. Tercero, si vamos a evacuar el domicilio, no se olviden alejarse de las paredes y ventanas. Y por último, mantengan la calma y ayuden a las personas que más lo necesiten. Espero les haya sido útil esta información. No se olviden suscribirse al canal para recibir noticias actualizadas de cualquier parte del mundo. Cuídense bastante, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!